Hola amigos, ¿cómo están? Los saludamos de nuevo desde su canal. Están aquí y hablan conmigo y seguimos con estos dos invitados sumamente especiales, de verdad. No solamente para mí, yo sé que para muchas personas que ya han visto en ellos ese corazón tan bonito, así que mi preciosa Virginia, bienvenida desde California, ¿verdad Virginia? Y gracias, un honor, gracias por tenerme en tu canal con este hermoso ser también, Adrián, y tú también, que tienen unos bellos corazones. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Y también a nuestro precioso ser, Adrián, de verdad, Adrián Rodríguez Villalón desde España. Adrián, un abrazote con cariño, gracias, de verdad. Gracias a ti por invitarme nuevamente. Cada vez que estoy contigo me siento como en casa. Es que estamos en casa, estamos en familia. Eso no me cabe duda. Adrián, mira, coméntanos, tú acabas de pasar por un suceso en tu familia, ¿verdad? ¿Cómo ha sucedido eso? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues mira, este familiar estuvo como una semana muy larga agonizando, ¿vale? El sábado fui al hospital, me despedí de él. Y bueno, pasó el sábado, el domingo, y el viernes trascendió, ¿vale? Trascendió. Y bueno, estuvimos en el sanatorio, lo vi en el sanatorio, estaba llorando porque no entendía nada, no sabía qué había pasado, estaba viendo a su mujer más. Yo le dije que tranquilo, que ya había terminado su proceso aquí en la tierra y que ahora iba a estar con su familia en el otro lado, con su otra familia. Pero bueno, yo le dije que tranquilo, que tranquilo. Se tranquilizó un poco y bueno, pasamos ese duelo del sanatorio y todo eso, el intierro. Y bueno, pasaron los días, pasaron los días y a mí me dijeron, Adrián, tranquilo, deja que ahora mismo que esta alma está haciéndose al lugar. Cuando esté ya haciéndose al lugar, pues ya ve a verlo. Y yo, como fina persona de cabeza dura, no me puedo quedar callado ni parado. Estaba trabajando, fíjate, trabajando, estaba trabajando en mi trabajo y estaba haciendo dulce, no como que yo soy pastelero, estaba haciendo dulce y estaba muy concentrado en esta alma, muy concentrado, observando y llamándolo e intentando conectar con él. Pues haciéndolo los dulces, una mitad de mí se va de mi cuerpo, se va de mi cuerpo, cruza el teso de mi trabajo, de la parcelería, de la confitería y llego a un plano grandísimo, muchas nubes blancas y aparezco a las espaldas de esta alma. Él se da la vuelta y se alegró muchísimo, me dio un abrazo muy grande, se puso a llorar, se emocionó. Y le dije, aquí estoy, contigo. Digo, ¿qué haces aquí? Dicen, me han dejado aquí, pero yo no quiero entrar. Al frente había unas puertas muy grandes, marrón, las puertas y tenían como bolas amarillas, esas puertas. Estas puertas son parecidas como a las puertas de las iglesias, de los templos, igual, unas puertas muy grandes. Me decía que no quería entrar, que tenía miedo, que no sabía dónde estaba, que su familia la había dejado allí. Cuando él salió de su cuerpo, estaban todos sus padres, sus hermanos, esperando que saliera de su cuerpo. Y su familia lo dejaron allí en las puertas, que esas puertas son las puertas del reino celestial. ¿Vale? Pero él no quería entrar. Yo le dije que ya había terminado su vida aquí en la tierra, que ya había cumplido su misión y que ahora le tocaba vivir y sentir lo que es la verdadera felicidad. Y que lo que es vivir de verdad. Tenía musomío, cesaba para atrás y no quería entrar. Entonces, le cogí de la mano, le empujé, digo, venga. Yo le miré con paz, con confianza, con el reflejo y el carácter del maestro, de Jesús. Y parece que eso le sirvió. Me agarró de la mano y fuimos hacia las puertas. Las puertas estaban cerradas y nada más que nos acercamos los dos a las puertas, se abrieron las puertas. Y detrás de esas puertas aparecieron dos seres, vestidos de blanco, la piel muy blanca, pero no le veía al ojo. Tenía un brillo como una estrella en la cara. No, no le veía la cara. Un brillo en todo el cuerpo. Que me dijeron, nos dijeron, pasa, cinco la mano, pasa. Cuando entramos, a lo lejos, había como un castillo o como un palacio de cristal, o como el color del agua, precioso, con una escalera. En el medio había como un camino hacia ese castillo, hacia ese palacio, y a los lados había como como un pequeño parque o patio con naranjo, con árboles de naranja. Y el sol era hierba, hierba. Y el camino eran como piedrecitas blancas. Y había gente, había personas vestidas de blanco, debajo de los árboles, sentados, uno leyendo un libro, otro hablando con otro. Era súper bonito, muy, muy bonito. Yo estaba muy tranquilo, yo iba para adelante, con esta alma agarrada de la mano. Y bueno, caminando, esta alma estaba muy, muy sorprendida. Estaba alucinando en colores por todo lo que estaba viendo. Y bueno, de pronto viene hacia nosotros un ser vestido de blanco y mi interior, ya me lo digo quién era, era el guía de esta alma. El guía que estuvo aquí en la vida con él. Y esta alma me, bueno, este guía me me abrazó, me dio un abrazo muy grande. Y le digo a esta alma, digo, mira, este, esta persona es un guía. Ha sido tu guía. El que te ha guiado aquí en, el que te ha guiado en la tierra. El que te ha hecho ser buena persona. El que te ha ayudado en todo. Esta alma estaba muy fría, no, no estaba muy conforme. Te quedó igual, lo que yo le dije. Le dio la mano y ya está. Y este guía, el guía de esta alma, nos llevó hacia el palacio. Empezamos a subir las escaleras y le pregunté que para dónde vamos. Y él le dijo, para el hospital. Y yo le contesté a este guía, digo, pero este hospital no es como el que yo he visto hace tiempo. Dice, no, este hospital es donde se rejuvenece el alma. Digo, vale, vale. Me quedé súper sorprendido. Y me dijo también este guía que el reino de Dios es muy grande. Y bueno, pues estuvimos subiendo las escaleras y llegamos al final y había como un salón muy grande, un salón súper grande, con camillas, como si fuera camillas del hospital. Igual, en el aire. Las camas estaban en el aire. Muchas camillas y muchas almas habían trascendido. Estaban hechas en esas camas. Bueno, pues llegamos a la cama para esta alma. Esta persona se echó en la cama y se quedó dormida. Se quedó dormida. No estaba despierto. Se quedó con los ojos cerrados y ya está. Y bueno, vinieron muchos seres de luz. Le pusieron como unas gomas al alma, que eran como unos tubos. Y dentro de ese tubo echaba como aire o algo hacia esa alma. Y yo le pregunté a este guía, digo, ¿dónde está el maestro? Dice, todos somos él. Todos somos él. Y este guía puso sus manos en mi cabeza y me transmitió como una luz increíble en mi alma. De pronto llegaron... Estos seres, muchos más seres, y le pusieron sus manos, las manos de estos seres, lo pusieron encima del cuerpo, del alma. Y le estaban transmitiendo con sus manos luz a esta alma. Luz, ¿vale? Yo de pronto bajé a mi cuerpo porque me estaban llamando algo que estaba ocurriendo en el trabajo. Y cuando estaba otra vez ya tranquilo, me concentré y fui otra vez. Y ya estaba esta alma de pie. Me estaba esperando. Y me dice, ya, ya estoy. Digo, bueno, ¿ya ahora qué? Viene el guía de estas almas. Dice, ya sabes a dónde llevarlo. De momento me quedé en blanco, pero ya en mi interior ya supe dónde había que llevarlo. Pues bueno, pues cruzamos todas esas camas que había y todas esas almas que había allí en las camas. Cruzamos una puertecita, que era como un portal, y llegamos al trono de Jesús. Y él, el maestro, estaba allí de espalda, estaba allí de espalda, me estaba esperando. Y le digo a esta alma, ¿sabéis quién es él? A lo lejos. Dice, Jesús. Digo, así es, Jesús. Dice, yo creía mucho en él cuando estaba en la tierra. Y es verdad, esta alma era muy creyente. No era practicante, pero era muy creyente. Y bueno, nos acercamos a él, el maestro me sacó una sonrisa de oreja a oreja, me dijo, me abrazó y me dijo, mi niño, y me abrazó. Y de pronto, después de abrazarme, le dijo a esta alma, ven, hijo mío, ven, hijo mío. Yo me aparté porque ese momento no tenía yo que estar ahí entre ellos dos, porque era una cosa de esta alma, de la vida que él ha tenido aquí. Y entonces empezaron los dos a hablar, el maestro enfrente de esta alma. Esta alma empezó a contarle su vida. Y el maestro, escuchándolo todo el rato, escuchándolo, una sonrisa pequeñita. Y bueno, cuando terminó la conversación, porque yo no sé la conversación que tuvieron, porque no me puedo meter ahí, porque eso es entre una alma que ha tenido una experiencia humana, y yo ahí no me puedo meter. Entonces me acerqué, cuando terminaron, me dice el maestro, ya sabes dónde llevarlo. Digo, aquí todo el mundo sabe, yo no sé. Entonces ya mi interés me lo decía, también me lo decía. Digo, bueno, pues venga, vámonos. Bueno, el maestro se quedó allí, me dio un abrazo, nos despedimos, nos fuimos, se abrió como un portal y llegamos a un pueblo blanco, que muchas veces lo he comentado, un pueblo muy blanco, con cazas blancas, el acerao es blanco, las calles son blancas, todo es blanco. Pasamos por esas calles y llegamos a una caza donde está mi yayo, mi abuelo, que creo que lo comentó aquí en tu canal, ¿no, Edi? Creo que sí, la última vez, Adrián, ¿sí? ¿Sería? No me acuerdo. Bueno, pues llegué a esa caza, llamé a la puerta, abrió mi yayo, nos dimos un abrazo súper grande, un abrazo grandísimo, nos dimos muchos besos, sentí los besos que me daba en mi cara material, y bueno, te digo, aquí te traigo a esta alma, te dieron un abrazo porque se conocían, no se tocaban nada, pero era de la misma familia. Entonces yo le dije a mi yayo, a mi abuelo, que le enseñara la caza, que le enseñara cómo se vive en esa vida, que lo que es actividad de ahí, todo eso. Y mi yayo me dijo que sí, que se lo iba a enseñar todo, y mi yayo dijo, tú tranquilo, que vas a ver a toda tu familia. Y él dice, sí, digo, sí, yo lo he visto cuando me he venido para acá, para acá, pero ya no está. Dice, tú tranquilo, que lo vas a ver. Entonces, pues bueno, le di un abrazo a mi abuelo, a esta alma, me fui hacia la puerta de la caza, de la salida, y cuando iba cerrando la puerta, los vi a los dos enfrente, mirándome en paz, tranquilo. Esta alma estaba muy mal y nervioso, porque no sabía dónde estaba, y una vez que fue al hospital y lo sanaron, está en paz, tranquilo, está feliz. Se lo pregunté, digo, ¿cómo te encuentras? Dice, pues estoy en paz y estoy muy tranquilo, y me encuentro muy bien, me encuentro muy bien. Y digo, tú no te preocupes, que nada más que tú puedas, vas a poder viajar a la Tierra para visitar a tu mujer, a tus hijas, a tus hijos, a tus nietos, tú tranquilo, que va a llegar en cualquier momento, el momento que tú puedas bajar. Y se quedó muy tranquilo, muy relajado, ya estaba vestido de blanco, como mi abuelo, ya era uno más. Y nada, ya a mi yayo le enseñó las habitaciones de la caza, era una caza muy, muy grande, que vive mi yayo solo allí, pero no me cabe en la cabeza como una caja tan grande para una almazola. Pero ahora ya está esta alma. El día de mañana, cuando trascienda mi yaya, mi abuela, que esté aquí muchos años conmigo, quien esté aquí en la Tierra, pues estará allí con mi yayo. Y bueno, cuando iba a cerrar la puerta de la salida, lo vi a los dos tranquilos, cerré la puerta, me fui por esas calles solo y poco a poco iba volviendo a mi cuerpo. Y fue increíble, una experiencia después de la muerte. Qué hermoso, Adrián, de verdad que sí, qué bonito. Mi preciosa Virginia, ¿has tenido tú algo así también? Me estaba recordando, es diferente, yo en este, me salí, pero yo estaba dormida, no estaba despierta, pero fue algo muy, un poquito similar en cuestión de, de como que ayuda, que estaba ayudando a una, a unas, a dos niñas. Me pasó, pero estas no las conocía, yo no sé qué niñas serían. A mí me pasa así que de repente me veo en lugares, digo, ¿dónde estoy? Y ya al rato como que no tan enfocado, ¿no? Como qué linda experiencia que tú dijiste. Ahorita me conecto con mi, con mi familiar y lo voy a llevar, ¿no? Fue más, un poquito diferente. Si gustan, les cuento. Esto pasó ya hace años, ya hace años. Estaba dormida y me, me salí, me salí en el astral y empecé a verme en una casa. Estaba en una casa vieja. Eran paredes altas, altas. Eran unos balcones arriba. Esas casas donde hacen un balcón hasta arriba, hasta arriba, viejita. Pero grande, grande. Se sentía una casa muy, muy grande. Y yo dije, ah, caray, ¿dónde estoy? Estaba oscuras. Todo estaba oscura. Había como telarañas, como que una casa abandonada casi. Iba caminando y de repente vi a una niña. Volteo a mi lado. Era una niña como de unos 6, 7 años. Era un poco pequeña. Andaba vestida con un vestido como blanco, ampón, como de esos, ya ven que tienen bordado por la parte de abajo, así. Y luego las mangas como un poco, como así levantadas, ¿no? Apomponadas. O sea, su vestuario era, se veía que era de antes. Y con su cabello lacio, un cabello como rubio, la veo. Y le digo, hola. Y estaba un poco como asustada la niña. ¿Qué le pasa, no? ¿Qué está pasando? Y en eso vi a su hermana. Viene una niña un poco más grande. Esta niña tendría unos 12 años. Se veía un poquito más grande que ella. Y la niña le dice, cállate, cállate, no le digas. Entonces yo me sorprendo. Y le digo, ¿qué pasa? Las vi nerviosas a las dos. Las vi como asustadas. Le pregunté a la niña, la chiquita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mija? Cuéntame. Le dije, no hay problema. Dime, ¿qué pasa? Y me dijo, es que nos están teniendo en este lugar. Me dijo, y estamos asustadas. Me dijo, pero mi hermana no quiere que te cuente. Me dijo, porque nos vamos a meter en problemas. Y tengo mucho miedo. Las dos tenían mucho miedo. Y la grande le decía, cállate, cállate. No, no le digas. Nos vamos a meter en problemas. Y estaba como muy asustada la grande también. No quería que me dijera. Y la chiquita como que confió en mí y empezó a contarme. Ella me dijo, hay alguien aquí que nos, no podemos hablar mucho, pero nos tienen en esta casa. Y yo le decía, pero ¿quién es? Yo como queriendo preguntar, ¿no? Y en eso, era como si cambiaba el ambiente de la casa, porque se empezaba a sentir como una temperatura un poco más fría. Y se sentía como, yo a veces siento como las presencias. Cuando ando en esos planos, como si alguien se me acerca, siento si es como alguien neutral. Cuando es alguien hermoso, se siente dentro de tu ser. Pero también cuando hay alguien que tiene una intención, que a lo mejor no es tan positiva, o que está molesto, siento en mi cuerpo como algo, ¿no? Dentro de mi ser, como que me dice, o sea, se siente esa pesadez, se siente como una energía. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Y esto me pasa a veces despierto también, pero en esta situación, en el astral. Entonces, empecé a sentir esa energía que empezó a cambiar el cuarto. Entonces, les dije, vénganse. Entonces, me las llevé a las niñas, las saqué de ahí, y les decía, vámonos. Y se me ensina la piel de acordarme en este momento, porque fue un momento, pues, ellas de tanto miedo, tanto miedo, que yo dije, me las llevo. O sea, sentí como cambió, como que vino la presencia. Entonces, entendí que ellas estaban temiendo algo, algo que estaba ahí, que era más, como que les estaba causando ese temor, ¿no? Las saco, salgo corriendo, las jalo, le jalé a la chiquita, y la otra grande, pues, venía detrás también. Empecé a correr todo, toda la casa afuera, salí de la, abrí la puerta de la calle, me salgo, y le dije a la niña, ven, ven, le decía a la niña, ven, vamos, vamos, salgan. Y ella me decía, pero es que tengo miedo, tengo miedo, nos vamos a meter en problemas. Yo le decía, no, ven, ven, en verdad, todo va a estar bien. Yo le decía, como intentando calmarla, que no estuvieran tan nerviosas. Entonces, me hace caso, sale de la casa, casi, casi yo jalándola, la saco, la saqué a la niña, y empezó a sentirse diferente. Ya era como, afuera se veía la luz, o sea, había una luz muy, muy grande, muy, muy, muy grande. Se veía como si estás dentro de una casa oscura, que la luz está apagada, y está como todo así, y cuando salimos, era como si hubiera un sol brillante, o sea, se sintió como que era de día, y un día resplandeciente. Entonces, salimos, la saqué de ahí, y la otra niña también salió. Entonces, la convenció, porque primero sale la chiquita, y le dice, ven, ven, le dijo, está hermoso aquí, le decía, ven, ven, sal. Entonces, la grande, después de que salió la chiquita, ya sale también, decide salir, y empezaron a decirme, wow, qué maravilloso, qué bonito, qué es esa luz tan resplandeciente. Entonces, yo les dije, síganla, no sé, como que dentro de mí, tenía esas palabras, como si lo supiera, no sé cómo explicarlo, pero yo era como que yo sabía, porque lo que estaba haciendo, ¿no? En este momento, Virginia, yo, mi cuerpo físico, obviamente, a lo mejor no se entiende, pero en ese momento, mi ser lo sabía. Entonces, les dije, sígan la luz, síganlo, aquí está. Y era como si era, pues, Dios, en particular, como que se estaban reuniendo, regresando a la fuente, o esa energía hermosa de amor, porque luego empezaron ellas a decir, wow, qué bonito, qué maravilloso, y muy felices, y luego las vi que se empezaron a subir así hacia el cielo, o sea, de donde venía la luz, empezaron y se fueron hacia allá, pero estaban felices, estaban como muy alegres, no, nada que ver con las niñas que encontré en esta casa atrapadas, pues, era muy diferente, podías ver su sonrisa, su semblante, o sea, se sentían seguras, se sentían en paz, se sentían muy felices, entonces, fue algo muy, muy, muy lindo, muy lindo, que siento que es como que estamos haciendo ahí misiones de repente, o nos pone nuestro padre en el lugar donde, donde debemos estar, para como que hacer ciertas, ciertas cosas y ayudar en cierta manera, bueno, así me he sentido en, en base a la experiencia de que, de esa que tuve, no, algunas otras donde, me veo en un lugar, o de repente se me viene información, y es como que me dice, dile esto, no, también me ha pasado, otras veces, despierta, ajá, que bonito, definitivamente eso fue, verdad Adrián, es eso que, hay muchos seres que están por ahí todavía trabados, probablemente esas niñas, pues, tuvieron una, una infancia muy triste, muy lamentable, entonces sus almas se quedaron por ahí trabadas en el umbral, y con esa luz, llegaste, mi preciosa Virginia, y la sacaste, de esa oscuridad, entonces una, una luz que ellas no querían ver, porque tenían miedo todavía a esa cosa que las tenía, y atrapadas, esa energía oscura, pero afortunadamente fue una liberación, de la, de esas niñas, y esas niñas pasaron a la luz de una cosa preciosa, así que, y eso es de lo que recuerdas, porque hay mucho trabajo, muchísimo trabajo el que hacemos durante el, el sueño, durante ese tiempo, pero no todo se recuerda, ¿qué piensas de esto Adrián? Cuéntanos. No, que es real, es súper real lo que dice Virginia, porque, a día de hoy, claro, como, no estamos, como no informan, de lo que hay después de la muerte, pues cuando trascendemos, eh, no sabemos dónde estamos, y qué es lo que ocurre, pues que nos sentimos perdidos, eh, aunque veamos la luz, y aunque veamos nuestros seres queridos a lo lejos, eh, no vamos, porque nos creemos que eso es una ilusión nuestra, y qué es lo que hacemos, que esa alma hace que vive como si estuviera viva, aquí en la tierra, y se quedan, eh, atrapados en sus casas, mira, hace cuestión de varios meses, estuve en un cementerio de noche, a las 12 de la noche, con una gran sed, hicimos un gran trabajo, y mira, eh, sentimos pazos, escuchamos una voz de un hombre que dijo, eh, digo, ay madre mía, yo ya te quiero guardar, ya te quiero guardar, bueno, pues no era, no había nadie, era un hombre, un alma, eh, vi a un hombre, a un hombre con trajes, chaquetas, un hombre muy antiguo, de la época, pues, ¿qué hicimos? Entre esta persona y yo, pues, abrimos un portal de luz, un portal de luz, ¿vale? y, y, y llamamos a todas las asistencias de, de los guerreros de la luz, de los, de nuestros guías, seres guardianes, para que fueran los, los guías de estas almas perdidas en el cementerio, pues, cuando se abrió ese portal, y estaban todos, todos los guías, y los seres guardianes, los guerreros allí, con nosotros, mira, más de cien almas, más de cien almas, había mujeres, desde la época, del siglo, no sé, unos, unos vestidos, anso, antiguos, muy, muy, muy antiguos, uno, hombre de la época, otro más moderno de ahora, y entrando por ese portal, había un, un, un saba de 30 años, 35 años, que se quedó en el portal, diciéndole a las almas, ¿qué hacemos? ¿entramos o no? ¿qué hacemos? Venga, vamos a entrar, vamos a entrar, venga, vamos a entrar, y entraban todos, todos entraban, eh, en el portal, estaban todos contentos, felices, entrando en el portal, porque, aunque no, aunque, es que, poner una vela, es malo, y más cuando, cuando le encendemos las velas con mecheros, eh, los cementerios, están llenos de, de negatividad, y de oscuridad, y, esas almas, estaban atrapadas allí, y a la vez, había mucha oscuridad, no porque era de noche, sino porque había muchos seres oscuros, y, y hacen como, que atrapan a estas almas de luz, y la atrapan allí, en lo que es dentro del cementerio, y entonces, no le dejan, trascender, a la luz, pues, cuando llamamos a todos los guerreros de la luz, a todos los seres de arriba, esos seres oscuros, se quedaron, en los rincones, donde estaba todo oscuro, y venían todas las almas hacia el portal, todas, muchas almas estaban escondidas, como diciendo, ¿qué hacemos? ¿vamos? ¿no vamos? ¿qué hacemos? era un silencio, aquí en el 3D, había un silencio, pero cuando estábamos conectados con el más allá, aquello era como un pueblo, muchísimas almas, entrando en el portal, y las almas, otras, escondidas, otras entrando, la oscuridad, escondidas, porque tenía miedo a la luz, era increíble, cualquier persona de 3D, no podría aguantar, el silencio que había allí, porque se escuchaba paso, la voz de ese hombre, una voz ronca, yo me asusté, ay madre mía, digo, ya sé quién guarda, que ya no va a ser el cementerio, no había nadie, nadie, y fue, cuando llegué a la casa, estaba súper satisfecho, súper agradecido, porque nos estaban dando las gracias, todas las almas, porque escuchaba las voces de la gente, diciendo gracias, 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 y estaban en la luz, fue una noche súper mágica, porque es que estamos muy mal acostumbrados, que las velas se encienden con cerillas, que es el fuego verdadero de la madera, ya habéis escuchado eso, verdad, que tienes que con los cerillitos de antes, en vez de que con el encendedor, claro, la cerilla es el fuego verdadero, viene de la madera, el fuego de gas, eso es mala energía, y la gente está acostumbrada, que enciende las velas con meseros, y claro, entre las oraciones, que no sabemos orar, porque oramos hacia afuera, en vez hacia adentro, y entre esas velas, pues ahí, hay una energía negativa, es que no nos damos cuenta, y cuando encendemos nuestras casas, esas velas, esas ofrendas a nuestros seres queridos, flores, que si gomita, que si no sé qué, no sabemos lo que estamos moviendo, dentro de una casa, no sabemos, no tenemos ni la misma imaginación, de lo que estamos moviendo, porque hay ejércitos de oscuridades, y no sabemos el portal que estamos abriendo, que eso puede traer muchas consecuencias, te puede entrar cualquier enfermedad, malestar en el cuerpo, ira, odio, te puede ir mal en la economía, en la vida, pero todo es porque, esas cosas que tú estás abriendo, esos portales que tú abres en tu casa, que tú lo haces con buena intención, sí, pero, hay que coger información, cómo hay que hacer las cosas, y cómo, hacer la protección, para hacer, encender esa vela, para tu ser querido, porque es que si no, es que, tu casa, se llena de, 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 negatividad, y, y vienen personas perdidas a tu casa, y que, y que hacen esas personas perdidas, que lo hacen sin querer, que te supan la energía, te supan la energía sin querer, o que se pegan a ti, y, y te sientas mal, y entonces cuando decimos, que mal me encuentro, ya empezamos a llorar, y a pedirle a Dios, y cuando, cuando Dios no tiene culpa, y después decimos que, hay que ver que Dios no hace nada por nosotros, que me encuentro muy mal, que, pero es que si la culpa la tienes tú, porque es que, debemos de coger conocimiento realmente, como hay que hacer las cosas en la vida, y que es lo que somos realmente nosotros, y que la muerte no existe, que si, que si tú no pones una vela, no pasa nada, porque tu ser querido está en la luz, y está viviendo mejor, mejor que nosotros. Sí. Mucha gente tiene esa tradición, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces se convierte en una, en una tradición, ¿verdad? Como, como eso de los altares, y todo, es una tradición de miles, de años, que, que mucha gente tiene, pero, si es importante conocer ese tipo de, de cosas, para, para eso, ¿verdad? Para hacer las cosas. Yo soy el primero que, que voy al cementerio con mi familia, y le pongo, su vela, a mis abuelos, una vela con cerilla, y le hago protección a la vela, a nosotros, y para que, esa vela ilumine, lo que es, lo que es, todo el cementerio, pero es que, hay que saber, porque es que, las personas, la humanidad, está acostumbrada, que, oramos, hacia el exterior, hacia, hacia Dios, y no es así, tenemos que orar, hacia adentro, porque Dios está dentro de nosotros, tenemos que confiar en nosotros, y, y orar para nosotros, y cuando, hagamos eso hacia nosotros, lo estamos haciendo hacia Dios, porque es que Dios está en nosotros, yo tengo esta agua aquí, visualiza que tiene luz en las manos, y todo en el nombre de Jesús, decreta purificación en esta agua, y te la bebes, con, con tu fe, y con confianza en ti, y se le hace nada, pero estamos acostumbrados, a pedir, estamos acostumbrados, a que alguien venga, con una varita mágica, para que nos solucione la vida, y eso no es así, somos nosotros, lo que tenemos que solucionar nuestra vida, nosotros, nosotros somos los que, hemos decidido venir aquí a la tierra, a experimentar, esta experiencia humana, y antes de venir a la tierra, hacemos como una especie de contrato, para pasar por, por muchas cuestiones de, de cosas en la vida, y eso hay que afrontarlo, con confianza en nosotros, y con confianza de saber que, está nuestro guía con nosotros, nuestro guía, y no uno, sino mucho, y el mejor de todos, para mí, es el maestro, y es el que nos da fuerza, pero nos da fuerza, cuando confiamos en nosotros, entonces, él hará de Dios, en nuestra vida, y se romperán todas las cadenas, todas las cadenas, y debemos de tener, esperanza, tenemos que tener pureza, acariciar nuestras almas, confiar en nosotros, amarnos, valorarnos, querernos, no esperar, que alguien nos quiera, porque estamos, estamos muy equivocados, primero nos tenemos que creer en nosotros, no podemos esperar, que un prójimo, nos quiera, y nos ame, y nos valore, somos nosotros, los que tenemos, los que nos tenemos que valorar, y una vez que nos valoremos, en el exterior, vamos a tener muchísima gente, que nos valore, porque nuestra vista, nuestros ojos, son las ventanas del alma, y lo que tú crees en tu interior, es lo que va a tener en el exterior, y eso es así tal cual, lo que tú crees en tu interior, es que lo va a tener, allá afuera en la calle, y en tu vida. Qué lindo, por eso la importancia también, de los pensamientos, ¿verdad? Intentar, cambiar nuestros pensamientos, cuando recibimos estos, pensamientos negativos, de ah, no soy suficiente, o esto, lo otro, cambiarlos, nosotros conscientemente ver, yo soy suficiente, yo soy amor, y mentalmente, cambiar esos pensamientos, eso es algo, muy importante, para reflejarlo, afuera, que se sienta, amarnos, y apapacharnos, que es lo que necesitamos, tengo una pregunta, con tu experiencia, del cementerio, estos seres desencarnados, que estabas viendo, los estabas viendo, o sea, ves seres desencarnados, en el día a día, ¿no? De repente aparecen, los veías que se iban a la luz, o sea, que cuando prendiste este portal, o lo abriste, como que iban y se acercaban. Sí, 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 eso, para hacer eso, hay que saber, eso no se puede ir a un cementerio sin saber, hay que saber porque, como he dicho, hay muchas malas energías, y te puedes ir a tu casa, agotadísimo, y con muchas malas energías, pegado a tu cuerpo, hay que saber y hay que protegerse, esas personas que van, que van a los cementerios a investigar, cosas extranormales, para coger voces, pasos, esas personas, deberían cambiar su, su shit, de su mente, y en vez de, de hacer investigaciones, para subirlo a, a sus canales de YouTube, lo que tienen que hacer, es, ayudar a esas almas, no, no a jugar con ellos, porque, hay que ponerse en el pellejo, en el lugar de esas almas, porque el día de mañana, tú puedes ser uno de ellos, tú tienes que, esos grupos, que son grandes grupos, porque son mucha gente, los que van a esos cementerios, tienen que llevar, su vela blanca, su cerilla, eh, porque, el ser humano, somos, somos muy inteligentes, y cuando sabemos, y cuando queremos hacer algo bien, lo hacemos bien, sí, podemos ir, muchas, 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 oportunidades, que, o, sea, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.